Hola amigos, bienvenidos a Hobby Cine, una semana en la que vamos a hablaros de los próximos proyectos de JJ Abrams y ya os decimos, tiene la agenda repleta. Vamos a empezar hablándoos de los proyectos que está desarrollando para HBO Max, empezando por la Liga de la Justicia Oscura, que ha estado en boga de todos desde hace un montón de años y pensábamos que sería una película, pero no, va a ser finalmente una serie de televisión y supone el ingreso de Abrams en el universo cinematográfico de DC. El legado del resplandor va a seguir dando mucho juego, no hace tanto veíamos Doctor Sueño en carteleras y ahora ya sabemos que a través de Buzz Robot también Abrams va a producir una nueva serie de 10 episodios en esta ocasión titulada Overlook. Por supuesto, nos llevará a viajar a ese terrible hotel para conocer un montón de historias truculentas antes incluso de que llegara allí Jack Torrance. La tercera serie que producirá para HBO Max, esa plataforma que quiere competir con otras como Disney Plus o Disney, es Duster, que tratará sobre un conductor que trata de huir del sindicato del crimen en Estados Unidos en los años 70. Jordan Peele, el director de películas como Déjame salir o Nosotros, también se ha asociado con Abrams para sacar adelante un proyecto llamado Lovecraft Country. En ella podremos ver cómo una mujer busca a su padre desesperadamente a través de la América de los años 50 haciendo frente por una parte a todas las consecuencias horribles del racismo y a la vez también a los monstruos salidos de las novelas del genial escritor. Pero si hay un proyecto que nos tiene intrigados, ese es Demi Mond, que todavía no sabemos cuándo podremos verlo. Se trata de una serie de ciencia ficción que ya sabemos que es algo que a Abrams le encanta, que supondrá su regreso como guionista y se dice que también como director al menos del piloto. Se trata básicamente de una familia que hace lo imposible para descubrir dónde está su hijo desaparecido. Abrams llevaba sin implicarse en el guión de las series en las que ha participado desde Fringe, aunque sí que ha estado presente en la producción de productos muy muy buenos, como es el caso de Westworld, 2211-63 o también Castle Rock, que os recomendamos un montón. Ya veis que Abrams no para, tiene la agenda repleta de proyectos, así que los seguiremos con mucha atención en Hobby Consolas. Si os ha gustado este vídeo dadle a like, suscribíos a nuestro canal y como siempre, nos vemos en los cines cuando nos dejen y frente a la pantalla de televisor.